Y el segundo eje fue la aceleración en la búsqueda de proveedores en los mercados internacionales para recibir suministros a gran escala. Esto ante la imposibilidad de cubrir las necesidades que teníamos con proveedores españoles y europeos y en un proceso de compra muy complicado. Acudimos todos los países a mercados asiáticos, fundamentalmente a China. En estos días las autoridades sanitarias recibimos también el Ministerio de Sanidad a través de diferentes vías múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios que ofrecían suministros de material de diverso tipo. Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. En varias ocasiones los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa. Era imprescindible detectar a proveedores fiables y que suministraran con rapidez el material requerido desconfiando del resto. Primera, España, como todos los países a nivel mundial, tuvo que hacer frente en 2020 a la peor crisis sanitaria del último siglo, provocada por la COVID-19 en un contexto sumamente complejo. Segunda, el Ministerio de Sanidad actuó de manera prudente, responsable, dirigente y eficaz en la tarea de asegurar que el sistema sanitario y el conjunto de la ciudadanía dispusieran de material necesario para protegerse frente al virus. Tercera, hoy, más de cuatro años después, sabemos con más conocimiento de causa que actuamos de forma correcta, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de aquella situación. Cuarta, aunque de ninguna forma esa minoría ni representa ni puede empañar el comportamiento ejemplar que demostró la sociedad española de la que nos sentimos orgullosos. Y quinto, y mucho menos, el esfuerzo ejemplar que realizaron durante muchos meses los profesionales sanitarios de nuestro país y la gran respuesta que dio nuestra sanidad pública.